¡Sí, amigos! Estamos en una fiesta clásica de Melissa. Quiero mostrarles todo. Es hermoso. Miren quién está aquí. ¡Hola! ¿Te diviertes? ¡Saluda! ¡Hola! ¿Se están divirtiendo? ¡Wow! Saluden a todos. ¿Se divierten? ¡Chicas! ¡Las encontré! ¡Shayda! ¡Wow! Miren las uñas de Shayda. Realmente captaste una gran tendencia. Compártela con nosotros ahora, cariño. ¡Miren! Hay un pajarito aquí. ¡Ay, nuestro pájaro es muy tímido! De todos modos, olvídalo. ¡Se están divirtiendo, chicos! ¡Ah! ¡Ay, nuestroéjole! ¡No sé! ¡Mi amor! ¿Cómo me veo? Como siempre Estás diciendo que soy deslumbrante Gracias, querido Como lo han solicitado Ahora les muestro Nuestra mejor pareja ¿Cómo va la fiesta? ¿Puedes divertirte sin mí? Me gustaría hacer algunas preguntas A esta pareja Sí, claro ¿Qué se siente ser una power couple? ¿Pueden hablarme de eso? Por supuesto que hay retos Pero también hay cosas muy buenas, ¿sí? Nasa, pague esa emisión Mi novio está un poco enfermo hoy Tan aburrida es mi fiesta, ¿has estado mirando tu teléfono desde que llegaste? Voy a ver a mis amigos Chicas ¿Nos estamos divirtiendo? ¿Nos estamos divirtiendo? Nada me da más placer que hablar contigo Es demasiado pronto para elegir a la pareja del año, Nas Aquí tienes Gracias Ya llegamos Supongo que es todo Aquí estamos No llames a eso, hogar Podríamos tener aquí a todo el vecindario, ¿no crees? Bekir, no seas tonto, vamos Aquí me es muy linda Lo que se ponga le sienta bien ¿Dónde han estado? Pensé que nunca vendrían Ekim Muchas gracias por venir sin ofenderme Vamos a divertirnos mucho esta noche Vamos Ekim, yo me voy a la barra, amiga mía Despacio ¿Cuál has bebido? Eres tan molesto, di algo Sean todos bienvenidos Y díganme, ¿se divierten? Por supuesto, señor, esto es genial Bien Papá, Kanat preguntó por ti ¿Los saludamos? Claro Vamos Bienvenido, qué bueno verte Kanat Kanat Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y usted? Bien, gracias Que falso es todo, ¿verdad? Lo siento Te asusté No O te apartaste de todos porque piensas como yo Bueno, algo así Este no es el hogar para mí Siento que estoy en una obra de teatro muy extraña Todos los papeles están repartidos Incluso veo el final Exacto Algunos se dejan llevar demasiado por el juego, ¿verdad? ¿Por qué no eres como ellos? Al fin y al cabo, todos crecieron juntos en el mismo entorno No sé Nunca me sentí como ellos ¿Quieres? Hola ¿Quieres? ¿Quieres? Oye, te preguntaré por Aishe ¿Está bien? ¿Volverá a la escuela? Está bien, tranquilo Pero no creo que vaya a estar aquí mucho más tiempo Ya veo Diviértete Tú también Ekim Es una fiesta increíble Hay dos chicas Una de ellas es mía Te la presentaré ¿Ve, quiere? Espera Hola, Aishe Amigos, escúchenme todos Ahora nos reuniremos cerca de la piscina Porque tenemos una competición muy bonita Tenemos un gran premio para el que salte más lejos ¡Genial! Les diré la recompensa Pero primero entremos Y pongámonos el traje de baño Un regalito de mi parte para todos ¡Vamos! Ekim, vamos No seas ridículo, Bekir Por supuesto que no Eres tan aburrida ¡Ya vamos! ¡Hasta lo que quieras! Hasta luego, amargada ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!